Muy buenas tardes, señoras madres y padres de familia. Soy Gustavo Almanza, rector del colegio y hoy es 8 de septiembre. El saludo de esta semana lo he pasado para este día esperando tener alguna comunicación oficial de la Secretaría de Educación con relación a la ubicación de nuestra auxiliar de enfermería. Bien, gracias a la gestión del señor director local de educación, me han comentado que esta profesional seguramente se esté presentando mañana jueves en el colegio. Eso significa que podremos hacer el empalme, mirar con ella las funciones que va a desarrollar y si llega a suceder eso, entonces el día lunes estaríamos retornando todos a la presencialidad. Sin embargo, pues yo se los voy a confirmar a través de un video o un audio y también a través de sus directores de curso. Quiero comentarles también que los docentes del colegio han diseñado un plan de reposición de las actividades que quedaron pendientes de realizar por su participación en el paro nacional y que ellos han presentado a la rectoría un plan de trabajo para integrar tanto a los estudiantes presenciales como virtuales y a los que tenemos a través de guías para que algunos aspectos fundamentales del proceso puedan recuperarse. De tal manera que ellos estarán informándoles a ustedes, les pido que les colaboren, de tal manera que los niños, los estudiantes, los jóvenes puedan alcanzar esas metas y esos propósitos, objetivos en cada una de las áreas. Adicionalmente, les comento que en los días miércoles estamos entregando las guías a los estudiantes no virtuales de secundaria y los días viernes a los estudiantes de educación inicial y de primaria. De tal manera que por favor puedan acercarse aquí al colegio a recogerlos y también estamos realizando unos encuentros con los maestros. Los refrigerios que la institución entrega, que son enviados por la Secretaría de Educación, que son quincenales, pues están determinados en las fechas y en las horas que las señoras orientadoras les entregan. De tal manera que les pido el favor de ajustarse a esos horarios. Cuando alguien tiene alguna dificultad, nuestro interés es ayudarle de tal manera que cuando podamos hacerlo, les damos una nueva cita, una nueva fecha. Pero procuren ustedes, entendiendo que el refrigerio hay que mantenerlo pues refrigerado, etc., cumplir las citas en el momento oportuno. Espero que podamos normalizar pues nuevamente nuestra prestación del servicio en la presencialidad a partir de la semana entrante. Les cuento que lo más posible también es que en la última semana de septiembre hagamos una nueva recepción de consentimientos informados para los padres de familia que deseen que sus hijos regresen a la presencialidad después del receso de octubre. Ahí tenemos unas actividades muy importantes que disfrutarán de ellas de manera presencial pues quienes estén asistiendo al colegio y de manera virtual los que estén siendo acompañados de esta manera. Hay algunas salidas pedagógicas. Obviamente que la graduación de bachilleres será presencial para los que estén asistiendo presencialmente y virtual para los que continúan en la virtualidad. Les recomiendo mucho pues agilizar el proceso de vacunación para quienes pueden hacerlo y tratar en lo posible de seguir mirando en las familias qué es lo más pertinente para hacer cada uno de ustedes. Bueno, les deseo que esta semana, jueves y viernes, terminemos de pasarla bien, de que estemos bien en la familia y entonces pendientes a la comunicación que les envía la rectoría con relación a la presentación de la enfermera y la posible inicio de presencialidad o reinicio de presencialidad a partir del lunes de la semana entrante. Les deseo a todos una feliz tarde. Que estén muy bien.